Bienvenidos al segundo episodio de La Semana del Terror, en la cual os cuento 7 historias de terror, o no, la semana antes de Halloween. En los años 90, una chica de tan solo 18 años de Madrid decide hacer una ouija para ponerse en contacto con una persona que había fallecido semanas antes. A partir de aquí, su familia empieza a experimentar sucesos extraños e inexplicables. Y poco tiempo después, la vida de esta joven dio un vuelco muy trágico. Hoy hablamos del expediente Vallecas, el primer y único caso policial español que documenta fenómenos paranormales. Antes de todo, quiero que me expliquéis en los comentarios, primero de todo, si habéis tenido alguna experiencia paranormal, que es mi caso, así que si algún día queréis que la explique, lo podemos hacer. Y segundo, si creéis o no, porque yo en realidad, aunque haya tenido esta experiencia, no es que crea mucho, entonces me gustaría saber qué opináis, como mínimo, antes de empezar con esta historia. Seguramente la introducción que he hecho y el título del vídeo os suene de algo, porque este es el caso que inspiró la película de Verónica. Pero realmente la protagonista de esta historia no se llama así. Ella era Estefanía Gutiérrez Lázaro. Tenía pues 18 añitos y vivía con su familia, que eran pues sus padres y sus otros cinco hermanos, en Vallecas, un barrio de clase media tirando a baja de Madrid. Su colegio era el típico colegio de monjas españoles, es decir, creció en un ambiente bastante católico, pero por alguna razón le empieza a llamar la atención este mundo del ocultismo, espiritismo, comunicarse con el más allá, la ouija, etc. Que yo, mira, que no creo en estas cosas, pero jamás jugaría con una ouija. A finales de los 80 y principios de los 90, los temas esotéricos están muy de moda entre los adolescentes como Estefanía. En aquellos años estaba muy de moda lo sobrenatural, hasta el punto que los viejos coleccionales de kiosco, pues era bastante normal encontrar enciclópedia sobre lo desconocido, sobre lo paranormal. El 14 de junio de 1991 Estefanía fallecería por una catalepsia que le hizo entrar en coma y aunque la intentaron reanimar en el hospital, no lo consiguieron y falleció. Se hizo una autopsia para intentar investigar qué pudo haber pasado, qué le ha pasado a Estefanía para morir de esta forma, pero es que no encontraron nada. La autopsia, los médicos profesionales que se dedican a esto, no pudieron determinar una causa de muerte. Así que su certificado de defunción tiene escritas las palabras, muerte súbita y sospechosa. Para entender qué pudo haber pasado, hemos de tirar un poco la vista atrás y remontarnos a marzo de ese mismo año. Estefanía, acompañada de su hermana pequeña, decide quedar con unas amigas para hacer justamente la ouija. Ya que el profesor de la asignatura que le tocaba en ese momento no apareció, así que decidieron ir al lavabo o a la biblioteca, dependiendo de las fuentes, para intentar entrar en contacto con el novio de una de ellas que había fallecido semanas antes en un accidente de moto. Y allí es donde las cosas se empezaron a torcer. Mi hija hizo la ouija. Resulta que al hacerla, según sé que la estaban haciendo bien, no lo sé, porque eso me lo dijeron los compañeros. Para empezar, hay fuentes que dicen que fue una profesora que intentó entrar en la estancia donde estaban haciendo esta ouija. Hay otras fuentes que dicen que la hermana pequeña, que no quería participar en la movida, se quedó vigilando la puerta. Pero la cuestión es que una de esas dos intentaron abrir la puerta y no lo consiguieron. La puerta estaba atascada. Y no, no estaba ni cerrada, ni estaba el pestillo echado. O sea, realmente estaba atascada. Finalmente, con la ayuda de varios profesores, consiguieron abrir esa puerta y entrar en la estancia. Y al final vieron lo que estaban haciendo en este colegio religioso. O sea, estaban haciendo una ouija en un colegio de monjas. Esto era muy grave. Los profesores cogieron el tablero y rompieron la ouija, enfadados. Y los testigos dicen que en ese momento, el vaso que habían usado para comunicarse empezó a temblar y explotó. De allí salió un humo negro que se introdujo por la nariz de Estefanía, que no pudo evitar inhalarlo. Y cogió la tabla y la rompió la señorita. Entonces el vaso explotó. Y el humo se lo metió a mi hija dentro. Y dicen que la profesora que rompió la tabla le impactó tanto esa visión que al día siguiente dejó su puesto de trabajo como profesora en ese colegio. Según explican, y repito mucho lo de según explican, dicen etcétera, porque como os he dicho, yo no me creo mucho todo esto, pero aún así no quiero juzgar ni criticar ni hacer nada que parezca que estoy haciendo eso a las víctimas que realmente sí que sufrieron toda la movida de este caso. Y no quiero desmerecer sus sentimientos, pero yo que sé, no sé, siempre voy a decir lo de dicen qué, explican qué, por qué. Lo que digo, no me lo acabo de creer mucho. Ahora hablaremos de todo esto, ya veréis. Pues como he dicho, según explican, a partir de ese momento Estefanía cambió de forma repentina. Pasó de ser una chica dulce y que se llevaba bien con su familia, a una chica desagradable, borde, errática, violenta, sobre todo con su familia, a los que intentó agredir y hacer daño varias veces. Él me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. Pero ella la verdad es que tampoco lo estaba pasando demasiado bien en ese momento. Le sucedían cosas extrañas y vivió situaciones que la desconcertaron y la asustaron un poquito, cosa que es totalmente normal. Por ejemplo, sufría convulsiones, insomnio, pesadillas horribles de golpe. Entraba como en una especie de trance. Tenía alucinaciones y veía como cosas bastante creepys que no deseo a nadie que vea. En una ocasión me dijo que había visto un paseo, porque yo le pregunté que si ella hablaba con alguien cuando pasaba eso, o se veía algo. Y me dijo que sí, que había visto un paseo muy largo, muy largo, con mucho humo. Y que había personas, pero no se las veía la cara. Hechas en un corro. Y la llamaban. Empezó a escuchar voces en su propia casa e incluso a ver sombras. En su casa también sucedían cosas un poco raras. Por ejemplo, los crucifijos de la casa dicen que se movían sin control y que a veces veían una figura enorme como una sombra en el pasillo que les observaba. Los más creyentes veían todo esto como un claro ejemplo de que la chica había sido poseída por una presencia demoníaca. La familia de Estefanía observa cómo la joven tiene un comportamiento cada vez más extraño. Aunque al principio no le dan importancia, pronto empiezan a pensar que puede estar poseída. Y su familia creía que era el abuelo, os cuento. La familia de Estefanía y especialmente su madre, y esto es importante, acordaos, tenían una relación un poquito complicada con el abuelo por parte de madre. Y ellos defendían que se estaba vengando a través de su nieta desde el más allá. Ya que antes de morir les dijo justamente eso, que les daría la vida imposible una vez muerto. Claro, a ti te dicen esto, ves que tu hija hace cosas raras, que los crucifijos se mueven, que no sé qué, se incendia, y dices, pues era yayo, ¿sabes? En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. La salud de Estefanía también se fue deteriorando. Ya sea porque estaba afrontando o siendo la fuente de vida de un espíritu maligno, historias de estas, o porque experimentar estas cosas, aunque sean sugestionadas, tú lo vives como real y agota mucho. Provoca unos estragos y un cansancio y un agotamiento en el cuerpo brutal. Un día antes de su muerte, dicen que atacó violentamente a su hermana, casi como un animal rabioso, y al día siguiente fue cuando sufrió ese ataque del que hablábamos al principio y por el cual tuvo que ser ingresada y llevada al hospital. Esa misma noche falleció de un paro cardíaco, pero los médicos no encontraban ninguna explicación de qué podía haber pasado, de dónde salía ese paro cardíaco, qué le pasaba a la chica. No encontraba ninguna causa médica que diese explicación a todo lo sucedido a Estefanía. Es por eso que, como os he comentado, la autopsia calificó la muerte como muerte súbita y sospechosa. Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Algunos médicos apuntan que quizás tenía algún tipo de epilepsia, cosa que parece que la empezaban a diagnosticar con eso. No la diagnosticaron definitivamente porque todavía le estaban haciendo las pruebas antes de que muriese. Cuando murió no la pudieron diagnosticar porque es lo que os comentaba, todavía estaban haciendo las pruebas. ¿Qué forma más complicada de explicar esto? La cuestión es que muchos médicos apuntan que sus síntomas eran un caso de epilepsia que no estaba tratada. ¿Pero qué pasa? Que a la madre le extrañó mucho porque ella misma también tenía epilepsia, pero que los síntomas de Estefanía no tenían nada que ver con los suyos. La epilepsia puede justificar las convulsiones, pero no tiene nada que ver ni con las alucinaciones ni con oír voces. Entonces propusieron que quizás Estefanía tenía algún tipo de enfermedad de salud mental, pero claro, la familia dijo ya, pero es que a nosotros también nos está pasando, no solo a Estefanía, nosotros también estamos viendo cosas. Que otra vez, yo pienso, no sé si esta familia realmente veía y escuchaba cosas o estaban siendo sugestionados por Estefanía. De hecho dicen que tras su muerte la cosa no acabó allí. Tras la trágica y sobre todo misteriosa muerte de su hermana, la familia, sus padres y sus hermanos siguen experimentando sucesos inexplicables e incluso se habían intensificado. Golpes, ruidos, risas sobre todo de un señor mayor, dicen. Oían a Estefanía llamarles desde otra habitación, cambios de temperatura, olores raros. Los vidrios de los vasos o de las puertas estas típicas españolas se rompían sin explicación. Cuando estaba mirándole ir de refilón vi que venía algo hacia su cabeza y le dije, Ricardo, y bajó mi hijo la cabeza y era un vaso que venía, lo que no sé de qué dirección, venía a darle a la cabeza a él. Las cosas se movían de la nada, por ejemplo las muñecas de los niños de repente salían disparadas contra la pared. Oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras, cómo pasaban por el pasillo. Y la madre dijo que mientras ella dormía sintió como alguien le cogía de las manos y de los pies. Lo más extraño de todo pasó un 1 de noviembre de 1992, que además es el día de los santos inocentes, el día de los muertos, el día de los difuntos y también el día del cumple de mi padre, por cierto. Lo que sucedió es que la familia tenía una foto de su hija colgada en el salón para recordarla, pero de golpe y sin ninguna explicación la foto se empezó a incendiar. Pero incluso la forma en la que se quemaba no era normal, es decir, no se estaba quemando toda la foto, incluido el marco o las cositas que había alrededor. Solo se quemó la cara de la chica. El marco y los objetos cercanos estaban totalmente intactos. Fui a mirar la foto de mi hija cuando vi que la foto no estaba y lo primero, pues claro, me asombré muchísimo. Empecé a chillar que la foto de mi hija no estaba. Cuando miro hacia el suelo estaba boca abajo, así boca abajo y quemada. La fui a levantar y estaba toda calmada. Esto no es lo único extraño y es que lo que sucedió es científicamente imposible. Y no solo me refiero al hecho de que se encienda un fuego de la nada, o sea, eso ya lógicamente es raro, pero puede pasar, pues yo qué sé, si la luz refleja en el cristal, no sé qué hace el efecto lupa, podría suceder. Pero lo que pasa es que en un sitio sellado como sería el marco, el fuego no puede consumir, no se puede expandir. O sea, tú pones una vela y un vaso boca abajo encima de ella y como no hay oxígeno, la vela se apagará. Si queréis hacer la prueba en vuestra casa, no queméis nada, pero podéis hacer la prueba en vuestra casa. Después de esto, la familia Gutiérrez Lázaro no podía más y sin saber bien bien a quién llamar, a quién acudir, a quién pedir ayuda, decidieron contactar con la policía. Se llega a tal límite de angustia que llegan ustedes a llamar a la policía. Llamar a la policía porque aquí no ven quien parara. Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía. Una madrugada, la comisaría de Vallecas recibió una llamada desesperada de estos padres. No me dio más detalles, me habló de que ocurrían cosas extrañas en una casa de la calle Luis Marín. Los agentes llegaron a su casa y subieron al piso. Lo que se encontraron fue un piso normal y corriente, como el típico piso de Barrio de Vallecas de toda la vida del señor, con los platos estos amarillentos, con sus puertitas de madera, quiero decir, todo muy normal. No tenía ninguna cosa sospechosamente diferente a los pisos que había justo enfrente. Más allá de que en el salón se encontraron todos los colchones de la familia porque los habían movido allí para dormir todos juntos y así como mínimo no pasar tanto miedo y estar solos. Pero aparte de esto dicen que todo normal, aunque tardaron muy poquito tiempo en pasar cosas un poco raras. Declararon que oyeron ruidos y golpes inexplicables. Y sobre todo lo que más les sorprendió es el hecho de encontrarse a la familia en la calle. Recordemos que estamos en Madrid, esto era un frío noviembre. Antes en noviembre nevaba y hacía frío. Pero has de tener mucho miedo como para que una hipotermia te suene mejor que estar sentadito en tu casa esperando con calefacción. Como no sabían bien bien qué explicación darle, la policía llamó a los investigadores a ver si veían algo que se les pudiese haber pasado. Pero nada, los investigadores no tenían muchas explicaciones más. Ellos simplemente lo describieron como una situación de misterio y rareza porque no tenían como otra forma de etiquetarlo ni de explicar lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Pues que uno de los investigadores le dijo a la familia, oye todo esto que explicáis, cuándo sucede, cómo sucede, explicarnos un poquito. Y la familia dijo, mira pues suele suceder hacia las 11 de la noche cuando todas las luces están apagadas. Así que decidieron hacer la prueba, les pidieron por favor a la familia si podían volver a subir a su casa, esta vez acompañados de los agentes y de los investigadores. A ver si podían ver con sus propios ojos aquello que la familia describía, aparte de estos ruidos y golpes que os he comentado. No pasaron ni dos minutos cuando la luz de golpe se apagó. Un armario que ya habían revisado antes y vieron que estaba cerrado con llave, se empezó a abrir. Dicen que además de forma súbita, violenta y extraña. Apagamos todo y de repente una puerta de un armario, de un comedor que teníamos, se abre pero súper violento. Y de golpe y porrazo, inusitadamente se abrió una puerta de un molde de sobresalón. Intentaron comprobar si había algún tipo de mecanismo para ver si la familia les estaba tomando el pelo. Pues esto, un mecanismo que abriese y cerrase la puerta pero no había nada, era una puerta normal y corriente. Inmediatamente dije que encendiera la luz e hicimos una inspección por allí a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño. Y de repente, en la terraza, donde ya habían comprobado que no había nadie ni pasaba nada, oyeron un golpe súper fuerte. Como un, yo qué sé, como si alguien hubiese tirado algo, como si se hubiese caído, no sé, un golpe muy fuerte. Un estruendo, dijeron. Y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa. Y lo más extraño de todo, como mínimo en mi opinión, es que en el tapete de una de las mesas apareció una mancha marrón y viscosilla, que identificaron como babas. Hay que decir que en este momento no tenían las pruebas tan desarrolladas que tenemos hoy en día de ADN, pero me pregunto qué hubiese pasado si hubiesen metido esa babita en el laboratorio. Ahora mismo sabríamos los niveles de glucosa de esas... También dijeron que al entrar en el lavabo, que era la zona donde la familia decía que había como más sucesos y más energía negativa, los agentes notaron que hacía un frío inusual. Y dijeron ver un crucifijo claramente arrancado de la pared y tres marcas de garras. No sé, es que es muy raro todo. Ahora hablamos, de verdad. Yo os cuento los facts y después hablamos de si es verdad, si no, qué pasó ahí, ¿vale? La experiencia fue tan traumatizante para los tres policías y el inspector jefe allí presentes, que efectivamente se redactó un informe convirtiendo así este suceso en un caso único, ya que existe un documento oficial donde se admite la manifestación de fenómenos extraños y misteriosos en el interior de la casa. El informe se convierte en el primer documento policial en el que se habla oficialmente de fenómenos paranormales. Bueno, pero ¿os acordáis que os he comentado que la familia prefería esperarse fuera con el frío que hacía? Pues la policía también. Para mí esto es lo que más extraño me parece. Y lo más convincente también, curiosamente, porque la policía, o sea, la policía, decían que preferían esperar abajo si no eran 100% necesarios en el piso de los Gutiérrez. Es más, dos policías o tres que estaban allí dijeron que no lo aguantaban y que se iban fuera. La policía, o sea, imagínate tú ser la familia esa y ver a la policía que se supone que te ha de proteger ahí diciendo en plan de no, no, ya. Si me llaman subo, pero yo mientras tanto me espero aquí con vosotros. O sea, por favor. En vista de lo ocurrido no podíamos hacer otra cosa que darle nuestro apoyo y que cuando nos necesitara que nos llamara otra vez. Había poco más que investigar. No había nada tangible, no había heridos, no había sangre, no había nada que recoger, no había un agresor. Al final, como os he dicho, los investigadores y la policía no supieron bien bien qué pasaban y resolvieron mucho el caso, con lo cual la familia recibía ayuda de quien podía y de quien se ofrecía, pues curas, expertos, psicólogos, médiums. Y aunque algunos sí que intentaron ayudar y apoyar a la familia, ni que sea, tranquilizándoles, pero muchos otros no, se intentaron aprovechar de ellos. Por ejemplo, una vez que a su puerta llamó Tristan Breaker, un supuesto parapsicólogo muy famoso de aquel momento, acompañado de su médium, que vaya tía, ahora hablaremos. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Jus Moran recogió ese momento. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Aunque, como os comento, no era más que un par de vendehumos que hicieron un poco show de la situación tan complicada y desesperada de los Gutiérrez que independientemente de si es cierto o no todo lo que explican, lo están pasando mal. Ni que sean los niños, lo están pasando mal. No toca ir a picar a la puerta de esta familia, por el amor de Dios. En fin. Este Tristan grabó un programa de televisión donde mostraba a la familia. Él entró en ese famosísimo lavabo que además se enfocaron que estaba cerrado con llave. Y como evidencia de que allá había un espíritu maligno que además les intentó convencer que efectivamente era el abuelo, que era el abuelo, que era el abuelo. Pues como evidencia presentó. Agarraos. Una psicofonía donde supuestamente se escucha cuidado con el abuelo. Que bueno, le has de echar un poquito de imaginación, la verdad, porque yo no lo oigo mucho. ¿Qué opináis vosotros? Una foto donde se ve un brillo raro que perfectamente podría haber sido una luciérnaga que pasaba por ahí en aquel momento. Y encima el pavo es tan sinvergüenza como para añadir esto. Opino que hay dos energías. Una de la chica que al fin y al cabo la veo buena, pacífica y otra energía que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Que por cierto, mirad esta imagen en la cual la supuesta medium dice que es poseída por este abuelo. Miradle la cara a la señora. O sea, de verdad. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! O sea, yo con esta señora sé que tendría pesadillas y no con la entidad esta demoníaca que había en la casa esta. ¡Qué hija de puta! Perdón, pero es que es así. No sé, quiero decir, Tristan and Company. ¿Tú crees? Cacal. En plan, ha muerto una niña. O sea, y tú aquí haciendo remixes con la grabadora y llamándolo psicofonía, por el amor de Dios. Y jugando con la obturación de la cámara del Fotoprix. Por favor, basta ya, Tristan. Vete a tu casa y juega al domino de vez en cuando. Una idea. Por suerte la familia consiguió vender el piso más que nada porque era una familia pues de clase media tirando a baja. Y aunque ellos quisiesen mudarse porque ese piso tenía recuerdos muy desagradables, no pudieron hasta este momento. Consiguieron pues esto, vender la casa, mudarse y empezar de cero. Además decían que no querían mudarse porque estaban convencidos de que esa entidad misteriosa, poderosa y demoníaca les acompañaría y les seguiría allá donde fuesen. Que por cierto no fue el caso, o sea, se mudaron y no ha habido más registro de otras situaciones como estas. Y además los nuevos inquilinos de este piso dicen que no han oído ni han visto nada raro. Que ahora mismo seguro que estarán pensando en plan de, oye, pues qué barato estaba este piso, ¿no? O sea, fíjate tú qué ganga de piso. Claro, si hay una posesión demoníaca pues eso reduce el precio. Eso sí que reduce los alquileres y no los 200 euros de ayuda de mierda que nos han dado. Aquí si me lo permitís os voy a explicar una historieta porque me pasó algo un poquito similar a esto. Cuando tenía unos 14 años, mi hermano estaba viviendo en Estados Unidos porque estaba trabajando ahí, más concretamente en California, en San Francisco. Y decidimos pues ir a visitarle. Y pues para hacer algo en familia fuimos a Yosemite, el parque natural de Yosemite. Y mi padre buscó pues el hotel más barato posible. Y encontró uno que no solo estaba genial sino que además era bastante barato. Y nos dijo, bueno, ha encontrado un hotel, está súper bien, en plan instalaciones guay, desayuno incluido. Y además era una ganga, o sea, súper barato. Bueno, pues total, vamos a Yosemite. No nos sentíamos muy cómodos por alguna razón, no sé si es casualidad o si tenía algo que ver con lo que sucedió después, pero bueno. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, volvimos a casa, mi hermano se quedó en San Francisco. Y no sé si fue un día en la tele viendo el típico documental de crímenes sin resolver o un pod... No sé cómo lo descubrió. Pero de repente vio que estaban hablando de un múltiple asesinato en un hotel de Yosemite. Y dijo, ay mira, qué casualidad, yo acabo de estar en Yosemite y voy a ver este documental. Y dijo, oye, como que este hotel se parece mucho al que nos hospedamos, ¿no? Y efectivamente, la razón por la que era tan barato, ese hotel tan bueno, era porque había habido múltiple asesinato. Me estoy riendo, pero es por los nervios, de verdad. Así que nada, la próxima vez que veáis una ganga, sospecharon un poquito. No nos pasó nada y el hotel estaba bien, pero fue un poco creepy la verdad. Pero bueno, volviendo al tema. Como he dicho, parece ser que tras la mudanza todo se quedó allí y todo volvió a la normalidad. Pero una de las hermanas de Estefanía dice que todavía sigue viendo y oyendo cosas raras y que tiene la capacidad de saber cuándo alguien va a morir. En estos últimos años, la familia Gutiérrez Lázaro se ha tenido que enfrentar a recuerdos, a burlas y sonrisas de los más despiadados y a un misterio que día a día convive junto a ellos. No saben cuándo acabará este calvario, pero son conscientes de que ahora nada les puede hacer daño. Su gran unidad familiar hace que sean más fuertes que nunca, que se enfrenten abiertamente a un fenómeno que, por suerte o por desgracia, se ha convertido en todo un enigma pendiente de solución. Pero, ¿qué pasa si os digo que todo lo que os he explicado es mentira? Pues eso mismo insinuaron algunos de los hermanos de Estefanía al hacerse mayores. Los hermanos guardaron silencio y guardaron este supuesto secreto hasta la muerte del padre para guardarle respeto al final. Y también explican que la única razón por la cual hablaron tras la muerte del padre y tras tanto tiempo era para limpiar la imagen de su hermana. Ellos dijeron que Estefanía no era ni una friki de la huija, ni del ocultismo, ni nada de esto. Que sus convulsiones, como hemos comentado, eran fruto de una epilepsia todavía no diagnosticada, pero suponemos que heredada de la madre. Y que ella era muy buena hermana y que se cuidaba muchísimo de sus hermanos y que ellos la querían mucho a ella y ella a ellos. ¿He dicho lo mismo dos veces? Que se quería mucho, básicamente. Pues el último recuerdo que tengo de ella es que se fue a la cama y me dijo qué guapa estás hoy. Sí, la queríamos muchísimo y la queremos. Yo la he hecho mucho de menos. Mucho, 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 mucho. Era una madre, una madraza para nosotros. Era una coincidente. Yo salía de juerga con ella. ¿Y qué te voy a contar de mi hermana? Es que lo que te cuente se me queda corto en un relato. Añadieron, cada uno ha tenido su vivencia personal y nosotros no podemos desmentirla. Pero lo que hemos vivido junto a ellos, refiriéndose a sus padres, podemos explicarlo de manera racional. Y acaban concluyendo diciendo, para mí no hay caso. Es decir, que como todo tenía una explicación lógica. Si queréis leer todas estas declaraciones, os las dejo linkeadas en el piso de abajo. Pero por si acaso os voy a hacer aquí también una explicación rápida para concluir bien este vídeo. La explicación de los fenómenos paranormales y que estaban poseídos por una posesión demoníaca era una cosa que le obsesionó a la madre de Estefanía. Así que todas esas experiencias eran o sugestionadas, inventadas o simplemente exageradas. Se crea una especie de microambiente psicológico dentro de una familia en el que unos a otros, en muchas ocasiones, se van contagiando los síntomas, se van amplificando. Y apuntan que quizás, al igual que contagió al resto de su familia, también contagió de alguna forma a los policías. Al final hay que tener en cuenta que en este caso, estas personas en particular, en ese momento, eran niños. Y de pequeño te crees un poco todo lo que dicen tus padres y los adultos. Empezando porque viene un ratón a ponerte dinerito cuando se te cae un diente. Si te crees eso, ¿por qué no te vas a creer que hay una posesión demoníaca y una sombra en el pasillo? O incluso quizás, como cuando eres pequeño, todo te parece como tan grande, tan espectacular y como desproporcionado a veces, un ruido que quitase a la vecina que se le había caído la zapatilla, era, pues no, esto realmente es un mensaje de Satán. Pero claro, ¿qué pasa con el informe? O sea, el informe policial al final está allí. Pues estos hermanos también dan cierta explicación a eso. Para empezar, nadie vio cómo se crucifijo, fue arrancado de la pared. Podría haber sido perfectamente un golpe de aire, un portazo, lo que sea. Simplemente lo vieron que se había caído y ya. Las garras podrían ser perfectamente un tema de que la pared era vieja, lo que fuese. Al igual que los golpes y los ruidos que pueden tener un montón de explicaciones lógicas y racionales, porque al final era un piso, un bloque de pisos y tienes vecinos que hacen ruido. Y la baba, aquella marrón del tapete de la mesa tan famosa, quizás era simplemente el potito de su hermano que había cenado unas horas antes. Y quizás las puertas de los almarios se abrían solas porque estaban tan atiborados de álbumes, de libros, de lo que fuese, que no acababan de cerrar bien y si alguno de esos libros se caía, podía empujar la puerta abriéndola. Finalmente acabaron esta entrevista con una gran revelación, ya que todo esto eran explicaciones alternativas y 100% racionables de dónde habían surgido estas experiencias paranormales, pero tampoco era una prueba 100% fiable. Pero todo cambió cuando ellos mismos confesaron. ¿Os acordáis de aquel ruido tan heavy que os he comentado en la terraza? Pues Ricardo, uno de los hermanos, dijo que fue él. Que bueno, no se sabe cómo, ni por qué, ni cuándo, pero lanzó una piedra desde otra de las terrazas contiguas. Y como era oscuro, pues no le vio. Ahora bien, si os lo queréis creer o no, eso ya es cosa vuestra, ya sabéis lo que opino. Pero claro, la siguiente gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué unos niños llegarían a hacer esto? Pues porque ellos decían que estaban siendo obligados por una persona que jamás nombraron por nombre, pero dijeron que su padre no era. Con lo cual, por descarte, ya sabemos quién es. Dicen que esta persona, su madre, les obligó a mentir ante la policía y sobre todo les obligó a exagerar las cosas. Es decir, conseguir algo que estuviese basado en la realidad, pero hacerlo más grandioso, más espiritual o más paranormal. Es decir, si de golpe veían una pelota que rodaba por el pasillo porque movieron algo y se cayó la pelota y rodó, ellos habían de explicar que esa pelota se había movido sin explicación, que de golpe había empezado a rodar hacia ellos, se levantó y voló hacia su cabeza, ¿sabes? En plan, algo así. Decían que si no hacían eso, sufrirían las consecuencias de su madre de Concepción. Que, por cierto, en el caso de ser cierto todo esto, todavía me enfadaría más todo el tema de Tristan Breaker porque entra en una casa con un posible caso de maltrato. Y en vez de auxiliar a los niños, que recordemos que acaban de perder a su hermana, hacen un show de esta supuesta posesión infernal. No sé, todo mal con el mundo. Además, un grupo de psicólogos forenses e investigadores le hizo un perfil psicológico a Concepción, a la madre, que, como os he dicho, tenía epilepsia y para tratarla consumía un medicamento que uno de los efectos secundarios es provocar una sobreactividad en la parte del cerebro que imagina cosas. También podía provocar que su percepción de la realidad estuviese alterada, sea por este medicamento o por su propia química del cerebro. Y también puede provocar que tengas altibajos y desequilibrios emocionales. No sé qué opináis vosotros. Como os he dicho, yo soy una persona que me cuesta mucho creer en estas cosas. Pero en el caso de ser cierto... O sea, perdón, en el caso de que todo esto sea mentira, ¿dónde queda la muerte de Estefanía? ¿Dónde encaja en toda esta trama que ahora nos han dicho que es mentira? Y sobre todo, ¿qué hacemos con esto de muerte súbita y sospechosa? Ya me parece raro que supuestamente Concepción haya convencido a los policías, pero a los médicos que le hacen la autopsia que quizás ni la han visto. ¿Nos parece raro? Y además, otra vez, el reporte policial está allí. Eso es un hecho y me cuesta mucho creer, aunque puede ser verdad, porque al final cosas más locas se han visto, pero me cuesta mucho creer que unos niños dando un par de golpes y haciendo un poco de ruido asusten a unos policías que están preparados profesionalmente para situaciones de riesgo, situaciones de miedo y situaciones complicadas. Es que es un poco como lo de los médicos y los enfermeros del caso de Gloria. O también dudo mucho que una familia de Vallecas consiga convencer y comerle la cabeza a unos investigadores que son las personas más empíricas y racionales que existen. De hecho, hay teorías que dicen que sí, que los hermanos vienten, pero ahora, más que nada, para quitarse esa etiqueta de los hermanos de aquella chica que fue endemoniada. Y por eso están diciendo que todo es mentira, pues para poder continuar con su vida. Cosa que también comprendería y me parecería maravilloso si decidan hacer eso. No les culpo. Porque además hay un par de incongruencias en su relato, que también creo que es importante mencionar para empezar. Les parece complicado que un niño haya podido lanzar una piedra desde otra terraza porque estos niños estuvieron acompañados de policías durante toda la noche. Y la teoría esta de que los armarios se abrían porque los álbumes o los libros empujaban la puerta, tampoco parece del todo posible porque al revisar que no hubiese ningún tipo de mecanismo los investigadores hubiesen visto el libro caído y hubiesen dicho ah, vale, nada, se ha abierto por el libro. Y hubiesen sumado dos más dos. También me parece raro que todas estas casualidades más racionales sucedan a la vez. Es decir, que justo se caiga el crucifijo porque alguien da un portazo. Que justo se abra la puerta en el momento que se ha de abrir la puerta. No sé, ¿es todo tan raro? ¿Qué opináis vosotros? El expediente de Vallecas hace que me duela un poco la cabeza más que nada porque además a mí los casos que nos han resuelto no me suelen parecer tan interesantes o no me suelen atraer porque me hacen doler la cabeza. Así que no me quiero imaginar si yo estoy así imagínate las víctimas de este caso como deben estar sin poder saber qué sucedió. Pero bueno, todo esto me lleva a la pregunta de ¿qué opináis vosotros? ¿Posesión demoníaca? ¿Algún tipo de afectación psicológica? ¿Invención? ¿O unión espontánea de casualidades? ¿Qué opináis? Así que nada, espero que os haya parecido interesante este episodio. Recordaros también que estoy en TikTok e Instagram con formatos de vídeos más cortitos pero igual de interesantes. Tengo también un podcast donde resolvemos dudas curiosas y un libro de historia de arte y salseos y cositas así. Así que si queréis chequearlo os lo dejo todo en la descripción. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día y espero veros mañana. No sé cómo voy de ritmos al editar estos vídeos pero bueno, espero llegar a tiempo. Es mi intención. Llevo preparando esta sección un mes y medio así que espero llegar. Y nada, un besito muy grande y muchas gracias otra vez y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!